Sí, tuvimos un fin de semana bastante movido con el incendio de la vivienda, que fue, bueno, bastante amplia la tarea que tuvimos ahí. Después, después más tarde, tuvimos un incendio en el campo, en la ruta 7, en el kilómetro 597, que comenzó en la banquina, luego agarró el cañaveral y eso provocó con el viento que se agarrara parte del campo, que es el rastrojo de maíz. Y otro incendio que tuvimos en el patio de una empresa agrícola, que en el kilómetro 5, kilómetros hasta 25, bueno, cuando llegaron los chicos ya lo tenían más o menos controlado el personal de la empresa, y bueno, terminaron de hacer la revisión, enfriamiento de los chicos y se retiraron. Vanina, en lo que respecta al primer incendio de la vivienda, ¿con cuánto personal trabajaron? Y bueno, sé que se quemó en su totalidad, tengo entendido. Sí, 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 fue mucho lo que se quemó, perdieron casi todo, lamentablemente, esta familia, y bueno, se agarró, nos pusieron daños ellos. Bueno, en la primera información teníamos supuestamente gente enterrada, pero lograron salir, así que no se lamentan víctimas, sí, daños materiales y de mucha importancia. Sé que han estado inspeccionando, bueno, cómo se originó este incendio, ¿no? Sí, esa ya es tarea de la policía, nosotros no realizamos editajes, eso ya tiene que manejarlo la parte de fiscalía policial, entonces nosotros realizamos la tarea de desofocación y, bueno, el encendio y demás. Estuvieron que llevar a una criaturita al hospital, ¿tengo entendido? Sí, la trasladaron en forma particular, nosotros teníamos el móvil, la ambulancia ahí para darles oxígeno, a la familia y la gente que había aspirado mucho humo, y fue atendida ahí en el momento. Y lo demás incendio se debe a la gran combustión, a la, digamos, a ver, a la seca que hay, ¿puede ser? Sí, sí, que es demasiado, está demasiado seco y, bueno, el viento que también nos juega en contra, no ha llovido, entonces, bueno, cualquier cosa de zona que se nos prenda fuego, más que nada los pasos, salen las banquinas, que por ahí estacionan los vehículos, con el mismo calor de los escarros y demás, entonces, se prende. Vanina, vos sabés que, ¿recuerda que siempre hacíamos nota, especialmente en invierno, cuando había alguna problemática con estufas, ¿ha sido menos las denuncias, digamos, por incendio de estufas, alguna problemática, más allá de lo que recién me contabas? Sí, bueno, hemos tenido un par de estufas, por ahí, falta un poco de mantenimiento, más que nada, en las chimeneas, ¿viste? La limpieza de chimeneas, entonces, el ojín, cuando levanta temperatura las estufas, en las chimeneas se prenden los ojín, y bueno, eso provoca que se prendan los cielos rasos, o por ahí, que se hacen nidos más arriba, entonces, bueno, eso arde. Pero, por suerte, no hemos tenido gran cantidad como otros años. Exactamente. Por último, ¿qué otras novedades tienen desde el cuerpo activo para dar a conocer, y bueno, y cuál sería el mensaje desde bomberos? Bueno, no, nosotros como cuerpo activo seguimos trabajando, no nos tomamos descanso ni nada por el estilo, seguimos con todas las medidas de precaución necesarias, y bueno, seguimos trabajando en los accidentes vehiculares, y la gente que tiene que tomar conciencia del uso del casco, con bomberos en moto, por ahí, respetar la mano, las velocidades, y bueno, con respecto a la parte de incendios, bueno, el mantenimiento de estufas, la ventilación apropiada, para evitar baños. ¿Siempre hay personal de bomberos dispuestos a socorrer a alguien, sí? Sí, 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 estamos siempre disponibles, por ahí depende de los horarios, disminuye la cantidad de gente, porque están varios bots trabajando, depende de los horarios de trabajo y demás, pues pues todos tienen también su vida y su trabajo, en cambio que somos voluntarios, no vivimos de ser bomberos como por ahí la gente piensa, entonces debemos trabajar en forma particular. Exactamente. Y bueno, por ahí se complican los horarios, pero bueno, siempre solucionamos más que podemos la problemática.